Yo creo que eso contribuye a consolidar, a perpetuar a un régimen donde ya conoce perfectamente quienes están dispuestos a cooperar. Por ejemplo, esto de la tarjeta de las manitos, creo. Esa tarjeta, Andrés, le dijo a los venezolanos que votáramos por la unidad, cosa que hicimos mayoritariamente y ganamos la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron los partidos al día siguiente? Esos cuatro partidos. La picaron en cuatro y dijeron tanto para ti, tanto para el otro. O sea, dividieron la unidad con la cual engañaron a los venezolanos, porque la promesa era la unidad. Ahora nuevamente, yo te pregunto, yo ni siquiera sé de quién es esa tarjeta. Parece una compañía anónima la que le haya entregado la tarjeta de la MUT. Si estos partidos realmente quisieran hacer algo por el país, tendrían que convertirse en uno solo.